Buenos días a ustedes y gracias por la gentileza de poder llegar a los televidentes de su canal. Allí hemos sido invitados por parte del Consejo Ciudadano de Producción de Derechos para poder tener una reunión de reactivación de este Consejo y ratificar la prórroga en las funciones de sus miembros y fijar una fecha para la elección de los nuevos miembros que en un plazo de tres meses debe ejecutarse. Hemos tratado también temas referentes a los derechos de los niños a adolescentes y también el derecho de las mujeres, ¿verdad?, y violentadas. Estamos también dejando un compromiso con ellos como Consejo para intervenir en la solicitud a nivel zonal de la inclusión del Cantón Puerto López en el tema de emisión ternura, el cual pues no estamos incluidos y queremos que los niños de Puerto López reciban el beneficio dentro de esta mesa o de esta actividad de trabajo que tiene que ver con las empleadas, con el MIES, sí, en referente a emisión ternura. Entonces, ha sido una decisión nacional, no conocemos precisamente de eso, se trata, digamos, consensuado con el Consejo. Nosotros ya como Ministerio lo hemos hecho, hemos cursado los diferentes oficios en las instituciones provinciales, incluido con copia de los señores alcaldes, tanto de Cartón Puerto López como Jipijapa, por el tema de la no inclusión en la emisión ternura de nuestros dos cantones. Entonces, esperamos que tenga estas resoluciones, lleguen a las instituciones máximas y puedan incluirnos.